Del mar al río bordeando la sierra, del mar al río volando en el humedal, de la espesura al desierto en la carretera, del verde a lo creer. Hoy el ROT llega hasta los hogares de los televidentes de CNC a cargo de Jorge, Ángela, Carlos y Gabriel, que ellos son... ¡Ángela Pueblo! Arde Pueblo, una agrupación rockera netamente vayanata. Bienvenido Jorge a CNC. Muchas gracias por la invitación al programa, muy contento de estar acá compartiendo nuestra música esta mañana. Ángela, saluda a los televidentes. Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación. Aquí el compadre Carlos. Un gusto, muchas gracias a ustedes por vernos. Y compadre Gabriel. Feliz día a todos, saludos. ¿Cómo así que una agrupación rockera nace en Valledupar? Cuéntenos eso. Pues todo surge a raíz de un experimento, ¿no? Inspirado acá por el profesor Jorge Petreira, quien presentó unas canciones a unos estudiantes. Él es profesor de allá de la Universidad Popular. Presentó algunas canciones a unos compañeros. Y en medio del experimento y el todo quedó Arde Pueblo, nació Arde Pueblo. Oiga, precisamente Jorge, háblenos de este nombre, Arde Pueblo. Arde Pueblo pues representa como un cambio, un deseo de cambio, de transformación, ¿no? El fuego representa el cambio y a eso lo apuntamos con nuestra música, a eso lo apuntamos con nuestro trabajo artístico. Oiga, y nosotros nos preguntamos, ¿no? Vallenatos de Valledupar, ¿cómo así? Pues aunque, digamos que la idiosincrasia nuestra está muy marcada y la música vallenata es la que, digamos, está en todos los lugares, casi que al 99%, hay un 1% en donde están otros géneros y ahí estamos nosotros. Y hay una escena que nos ha respaldado durante estos años y que está creciendo y que está, digamos, abriendo sus oídos a nuestra música y a otras propuestas de otras bandas amigas de la ciudad. Una alternativa, una alternativa porque muchísima gente, muchísima gente en Valledupar, en la región Caribe, les facilita esta música. Y sobre todo ahora que en los hogares colombianos y mundiales se está tomando sobre todo el género urbano, qué bueno que prevalezcan todavía este tipo de géneros, ¿no? Sí, claro, tratamos siempre de reivindicar el rock como nuestra esencia y abiertos también a las mezclas, a los sonidos que vayan saliendo de nuestro trabajo colectivo. La parte femenina aquí de Arte Pueblo, Ángela, saluda a nuestros oyentes. Hola, la gente de CNC, un gusto estar acá, gracias por abrirnos el espacio a nosotros. Ángela, ¿qué se siente a ser parte de una agrupación rockera de aquí del departamento del César? Pues se siente genial, es un sueño cumplido la verdad y bueno, desde muy chica siempre fue mi sueño estar en una banda y aquí me abrieron las puertas. Perfecto, entonces vamos a llevarles musiquita a los televidentes. Ninguna vez deja oír gritos de buen augurio, el futuro ya se ha atado en la devastación, entre ruinas y cenizas das el sol del nuevo día, entre bruma, luto y miedo, sangre esta canción. Ten cuidado con las cruces, con los dioses de rapiña, que andan pescando en el río de la confusión. Ten cuidado en la borrasca cuando arden las heridas, ten cuidado a no eclipsar la luna. Ya han tenido la posibilidad de estar en otros escenarios, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿A qué parte se han ido? Bueno, nosotros venimos de una gira, por ejemplo, hace poquito estuvimos con unos mexicanos llamados los Motherfuckers. Un saludo para los Motherfuckers. Fuimos con ellos hasta Bogotá, nos presentamos en The Grunge. El 12 de noviembre regresamos acá a la casa, nos presentamos el 20 en la bodeguita, que fue genial. Y, bueno, tuvimos un percance y íbamos a presentar... Ah, fuimos a Cincelejo, perdón. Allá nos presentamos el 21. ¡Ay! Nos presentamos el 21, íbamos para Cartagena también con ellos, pero tuvimos un pequeño accidente en carretera y no pudimos llegar hasta allá. Pero, en general, muy contentos, muy felices por haber compartido escenario con ellos y el público súper, súper. Ahorita tenemos en planes el 17, ir a Río Hacha, nos vamos a presentar con... ¿Cómo fue el Río Hacha? ...con la escena rockera de allá. Ey, Gabriel, ven acá. ¿Cómo recibes tú la energía de un público costeño? Digamos que tú sabes que se siente como muy atraído por la música regional, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes tú la energía cuando vas a un concierto de esas personas que tú dices, guau, cómo recibes esto? Pues que es interesante porque la gente sí absorbe lo que uno hace, ¿no? La música de nosotros y se lo disfrutan al máximo. Yo siento, pues, que cada vez que voy a tocar la energía de ellos como que me contagia o siento que me robo la energía de ellos. Igual también me meto en el papel de ellos. De igual forma, uno también hace por entregar lo mejor de sí, ¿no? Entonces, siempre se logra como una conexión con el público. En realidad es espectacular. Suenan disparos, despierto no era un sueño. Fue otro susurro que caían en la oscuridad. Los días suceden, los hechos parecen inconexos. Y siempre soplan vientos que llevarán cenizas a la orilla del río. Diarios que anunciarán decesos, almas en fuga terminal.